documento manifiesto injurioso y malicioso hemos consultado con el departamento de la asesoría jurídica de la universidad autónoma de santo domingo lamentablemente si esos tres maestros que lo vamos a emplazar jurídicamente hablando no se retractan de su postura, tanto el director como Flavia Dizla nos vamos a ver en los terrenos judiciales lamentablemente con la moralidad, con la credibilidad que nosotros hemos tenido en el ejercicio de la profesión de la abogacía que es en el caso mío, en el caso del maestro Juan Antonio Tavera un contador público autorizado y reconocido por el país nosotros en nombre de la universidad estamos en la obligación y en el deber de aclarar esta situación de tal manera que en los próximos minutos lo vamos a emplazar mediante acto de alguacil y por vía de consecuencia le vamos a otorgar un plazo judicial de 72 horas si no obstemperan a este requerimiento vamos a interponer una querella formal en contra de esos tres maestros basta ya de estar emitiendo un sinnúmero de información que no se ajustan al contexto legal y debo aclarar debo aclarar que esta dirección al igual que la universidad en sentido general maneja sus recursos económicos de manera diáfana y de manera transparente muchísimas gracias y buen día en términos de documentos que yo leí que posee o Pablo habla y y